Y me encanta cómo puedo sentir tu amor dentro de mí Me encanta que a pesar de mí aún me ames así Me encanta que no me puedo escapar Estoy atrapado de encontrar el amor Estoy cautivado por tu amor Sigo atrapado por ti Dios Me encanta que no me puedo escapar Estoy atrapado de tu gran amor Estoy cautivado por tu amor Sigo atrapado por ti Dios Me encanta cómo eres tú Tú Solo tú Tú Me encanta, me fascina ver tu gloria en mi vida Ver tu pasión que suena en mi corazón Me encanta, me fascina ver tu gloria en mi vida Y aún me ames así Me encanta que no me puedo escapar Estoy atrapado de tu gran amor Estoy cautivado por tu amor Sigo atrapado por ti Dios Me encanta que no me puedo escapar Estoy atrapado de tu gran amor Estoy atrapado por tu amor Estoy atrapado por tu amor Sigo atrapado por ti Dios Me encanta cómo eres tú 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 Solo tú 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 Sigo Tú Me encanta cómo eres tú, me encanta cómo eres tu amor, me encanta que a pesar de mí tú sigues siendo fiel así. Me encanta cómo eres tú, me encanta cómo eres tu amor, me encanta que a pesar de mí tú sigues siendo fiel así. No me puedo escapar, estoy atrapado en tu gran amor, estoy cautivado por tu amor, me sigo atrapado por ti yo. Me encanta que no me puedo escapar, estoy atrapado en tu gran amor, estoy cautivado por tu amor, me sigo atrapado por ti yo. Me encanta cómo eres tú, tú, solo tú. Escuchamos esto de Nemo Alaguayo, me encanta. Y estamos ya dentro de nuestro programa de jóvenes y no tan jóvenes y traemos un tema muy, muy interesante. Ahorita les vamos a contar, pero por acá ya están Jorge Mosso y está también Ruth, Mike Torena. Hola, hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. A todos los que nos están viendo a través de Facebook, denle me gusta y denle compartir para que más personas estén comentando con nosotros sobre el tema que traemos. Va a estar buenísimo. Hola, ¿qué tal? Ya aquí una vez más. Pues la verdad que este tema sí me pone hasta un poquito nervioso, ¿no? La verdad. ¿Por qué? Pues ya vemos que nos están escribiendo, un saludo a todos los que nos están mandando saludos ahí, denle like, compartan, me encanta, me divierte. Y pues aquí vamos a estar. Así es, sí, traemos un tema por acá muy interesante, la verdad, esperamos que ustedes pues tengan sus comentarios, sus opiniones, también experiencias, ¿no? Que les hayan pasado. El tema del día de hoy se llama novios contra novias. ¿Pero de qué? O sea, ¿por qué o qué? Vamos a hablar acerca de cómo eran los hombres antes y cómo son los hombres ahora en este entorno del amor, ¿no? Y cómo eran las mujeres antes y cómo son las mujeres ahora. Porque recuerda que este espacio se llama Jóvenes y No Tan Jóvenes, o sea que tenemos mucho, mucho de qué platicártela, de dónde cortar. Así que si tú tienes una opinión, puedes escribirnos también acá en la transmisión en vivo. Pero también nos puedes marcar el teléfono en cabina 3117612 o enviarnos un mensaje de WhatsApp al 6623268356. Y empezamos por acá, estamos muy, muy entretenidos. Estamos sacando todo lo que vamos a decir y vamos a tener muy buena música, ¿eh? No solamente música juvenil que está ahorita sonando mucho, como estas que acabamos de descubrir, ¿no? De un corazón y a Sidney Muel, Evan Craft. ¿Tweiss se llama? ¿Tweiss? ¿Cómo se pronuncia? Seguño es Twice, ¿no? Twice. Ahí está. Yo me quedo con Marcos Ruiz, que soy el nombre. También vamos a tener música de antes de los noventas y de todos esos años, porque el programa es así, jóvenes y no tan jóvenes. Así que vamos a iniciar. Comenzamos. Comenzamos con el tema. ¿Cómo eran los hombres antes y cómo son los hombres ahora en esto del noviazgo y en esto del tema del amor? Ok, yo creo que es un tema bastante amplio, porque puedes hablar de cómo eran antes más hombres, eran más caballerosos, cómo trataban a la mujer. De ahí te puedes agarrar a otro tema. Pero vamos a hablar ahorita de los novios y las novias. Antes, me tocó ver hasta en películas, todavía el hombre que llevaba con flores para ir a la visita, como le llaman aquí en Hermosillo, a ver a la novia. Iban con las flores y le pedían permiso al papá de la novia para ver si lo permitía estar afuerita, afuerita de su casa o en la sala para estar con la novia. Ahora no, ahora no, van y entran y se la llevan y al rato venimos, señor, al rato se la traigo, ¿no? Bueno, desde ahí está un punto de los caballeros que eran antes y los caballeros de ahora, como novios, ¿no? Y la verdad que yo prefiero los de antes, ahora es, llegas así, bueno, no en mi caso, pero llegas y abren el refrigerador, o sea, se meten, hacen mil cosas y no era como antes, antes hasta había un horario. Por ejemplo, tu hora de visita era fulanito y fulanito día, dos días a la semana, tres máximo y tenías tu horario, o sea, de siete de la tarde a nueve de la noche y thank you bye, ya. Hasta la próxima. Y ahora no. A mí me gustaría ahorita la gente que nos está viendo ahí, yo creo que hay gente que les tocó esos horarios de visita con el chaperón, ¿le llaman? Sí. Chaperón con el chaperón, a ver, ¿en qué horario les tocaba ir a ustedes que fueran a la visita o que los iban a visitar? Ruth, ¿tú te imaginabas eso o lo vivís? Pues me lo han contado, ¿no? Mi mamá me cuenta que sí, que se usaba eso de que alguien nos acompañara y que era más temprano, que pura nada andaban solos, pero sí me lo han contado. ¿Pero no lo vives tú? Pues, depende, ¿no? O sea, pero no lo vives tú, me refiero a, no, con el novio, ¿no? Porque si no también la mamá y el hermano, no, 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 me refiero con los amigas, tú lo ves con tus amigas, tú lo ves con tus amigos que digan, no, ya me voy porque solamente tengo dos horas para estar con mi novia. Sí. Sí, todavía, dos, tres. ¿Sí se usa? ¿Todavía? Sí, todavía. ¿A poco? O sea, sí se usa lo de los horarios, ¿no? Claro, pero eso de que alguien te acompaña, pues... Ya no tanto. Antes sí era casi de a fuerzas, ¿verdad? Sí, era casi de a fuerzas. Yo tengo amigos, fíjate, que salían así de novios y medio chiquillos y todo, y siempre mandaban al hermano. Y la verdad, no porque ahora que ya estoy más grande, diga que esto está súper cool, pero la verdad es que te evita muchos problemas, te caer en muchos errores que a la vez no quieres caer. Pero ahorita seguimos platicando, la verdad es que ya mucho bla, 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 así que vamos a escuchar algo de música. Por acá está Gilson, y esto se llama Revolución, así que vayan escribiendo, vayan escribiendo sus comentarios. Por acá Jorge Mosso ya está cantando. Ey, un saludo a todos los que andan por ahí, Sarai Rosas, Heriberto Montaño, Joel Miranda, saludos, saludos. Hola, Juan. Peter, Peter, Dios te bendiga. Sarai Rosas, saludos. Joel Miranda, a todos los que andan por ahí, ahorita vamos a seguir platicando de esto. Por lo pronto, vámonos con algo de Gilson, la revolución. Vámonos. Radio Vida. 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 Hay quienes usan la droga como una salida Sin darse cuenta, mi hermano, que esto destruye su vida Yo me estoy gozando Y a Jesús a la voz Yo me estoy gozando Que barbaridad, pues escuchamos algo de Misión 7 Me estoy gozando y seguimos por acá platicando Hablando acerca de este tema, cómo es que los hombres han cambiado Y cómo es que las mujeres también han cambiado con los años ¿Qué más podemos echarle al tema por aquí? Yo digo que los caballeros son un verdadero caballero respetuoso Un verdadero caballero te va a abrir la puerta del carro A ver, Ruth, linda ¿Qué es lo que les gusta más a ustedes? ¿Un caballero que llega a un lugar y se estaciona y se baja y se mete al lugar? ¿O que se estaciona, da la vuelta y les abre la puerta? Nah, pues bien fácil Yo, la verdad, prefiero que sean caballeros La verdad Ok ¿Tú, Ruth? Pues sí Ahora la pregunta sería ¿Ustedes se esperan? ¿Se esperan a que ese caballero llegue y se baje y le dé la vuelta? ¿O en cuanto lleguen ustedes abren la puerta? Yo sí me espero Yo no Ahí está, Ruth Por eso déjame ser caballeros Pero sí me espero Hermano, te voy a hacer flores Es cuando voy con el Isaías Con mi hermano Isaías Todo un caballero Isaías El hermano Eso es cierto ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres quieren que haya caballeros en esta época Cuando ellos no son Ustedes no son unas damas Sí, eso es bien real Fíjate que yo hace algunos años Me subí a un autobús Y un hombre O sea, un joven se levantó para que se sentara una muchacha Y la muchacha No, gracias Ok, pasó una Y había otra persona enseguida Otra mujer Y le dijo a él Siéntate, aquí está el asiento No, gracias Ya me voy a bajar Entonces Yo me quedé pensando Que yo sí me iba a bajar en ese instante Y ya me bajé Y me fui pensando Que este muchacho ¿Cuándo va a volver a ceder el asiento? ¿Para qué? Si ya se va a bajar Exactamente ¿Para qué me levanto? Si la mujer no quiere ese lugar Y no quiere ese trato O sea, está loco Entonces es algo muy complicado Porque una persona que crece Con los valores Decir Ey, tú eres un caballero Y te debes de levantar Para cederle lugar a la mujer Pero si la mujer No, dice No, gracias Estoy bien Estoy cansada Bueno Para la otra El muchacho no lo va a preguntar Otra vez A lo mejor ni viene cansada Ajá También Un caballero Un verdadero caballero No se va Cuando las cosas Se ponen difíciles con la pareja Muchas veces Me ha tocado ver en videos Me ha tocado verlo en vivo Que cuando empiezan las discusiones Con la pareja El hombre Ah, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo Y la deja ahí donde está Y la mujer se queda llorando Eso yo creo que tampoco es de caballeros Así es Imagínate Es que no es de caballeros Pero qué onda con las mujeres Oye, pero en esta onda De onda Jaja Del amor y eso ¿Cómo era antes, verdad? Ahora las mujeres Con esto de la revolución Que traen, ¿no? Femenina Y todo ese rollo Que la verdad Hay cosas buenas Hay cosas buenas En este asunto De cómo hemos tenido libertad Y cómo las cosas han cambiado Para las mujeres Pero también O sea Ya no queremos Ser conquistadas No queremos ser vistas Como femeninas Como así O sea Oye, batállale un poquito Pues, ¿no? Ahora las mujeres Son las que Oye, ¿quieres ser mi novio? O sea, jamás en la vida Se veía eso Dios mío O sea, imagínate ¿Cuándo te ibas a imaginar Que antes Un hombre iba a ir A O más bien una mujer Iba a ir a decirle Oye, ¿quieres casarte conmigo? No, hombre Nada Eso Uno espera que se arrodille Y saque el super ranillo Mira, por aquí en Facebook Dice Saray Rosas Corral dice Antes llevaban serenata a la novia Y le escribían cartas Ahora casi no se ve nada de eso Y sí es cierto Los unirse por WhatsApp Yo Yo, por ejemplo Ya que salió de las cartas Sé que mi esposa Por ahí va a estar Diciendo Ah, ah Yo no he escrito una carta Pero no ¿Por qué no quieres? No, no sé Yo soy más de detalles Te traigo flores Literal No es fecha de nada Te traigo flores Te traigo chocolates Pero las cartas A mí me cuestan mucho trabajo Pero sí es cierto Ahora ya Casi no ves eso Sí, ahora solo un mensajito de WhatsApp ¿No? Ah, un dato muy curioso Es que mi mamá Ya llevan veinte años de casado Y aún tiene algunas cartas Que le mandaba mi papá ¡Qué padre! Eso es bonito Eso es muy bonito Porque pues son recuerdos Y son cosas que Mira, las mujeres a veces dicen No me regales flores Porque se marchitan Otra cosa, ¿no? No me regales flores Porque se marchitan Ni al caso El dinero tirado Y que no sé qué Pero si somos sinceras La verdad es que Si tú ves que tu esposo O tu novio O tu prometido No sé, ¿no? Y viene Y trae un ramo de flores O trae una O sea, no importa una Claro que te emocionas Claro que te desmayas Ahí de amor Y lo vas a subir A Facebook A Instagram Y lo vas a lucir Entonces a veces Nos queremos dar Como que ese No sé Como esa imagen De que no O sea, yo Cero Cursi Somos mujeres La verdad nos encanta O sea Que te regalen unos aretitos Te gusta que te regalen cosas Es que a todos nos gusta A lo mejor en cierta medida O no Pero sí te gusta el detalle Oye, me acordé de ti Y me encontré Esta piedra en el camino Ay, la piedra hermosa Sí es cierto Porque tenía forma de corazón Y la esposa Ay, no, tráeme chocolates Tráeme una carta Por ejemplo Por acá nos está diciendo Heriberto Monté me dice Ir al cine con tu hermanito Era lo de antes Exacto Ahora ya parece que No, no, no Quédate, quédate No, mamá Otra vez va a ir ¿No? Y me ha tocado escucharlo Y sí es cierto Me tocó ir con mi cuñadito Ir a muchos lugares con él Oye, pero ahí se tenían Que poner la pila Los hombres, ¿no? Era así como que Oye, te invito a ti Pero también tengo que pagar El de tu hermano Oye, eso Y eso Tema, tema, tema El dinero O sea Ahora no O sea, tú pagas lo tuyo Tú vio pago lo mío Y todos felices y contentos Ay, no me gusta mucho Es que ahí también implica El que si vas a invitar A tu novia Pues tienes que llevar el doble Porque va a ir el hermanito Exacto Y come palomitas Y come palomitas Y te pide el refresco grande Ajá Y con un chocolatito Sí, porque Llegan a aprovecharse Llegan a aprovechar Así que Ruth Cuando te toca ir con el novio Se lleva a tu hermanito Alisaías Y que se pida Unas palomitas pequeñas Porque sí Sí es eso Hay veces que de novio No tienes trabajo Y tienes que invitar a la novia Así es O sea, qué complicado Por ejemplo Aquí nos dice Joel Miranda Dice Lo más romántico Es llevar serenata A una mujer Y darle detallitos Ándale Te llevaron serenata Linda Serenata en forma no Serenata en forma no Pero sí Él sabe que me gustan mucho Las rosas rojas Y sí me regala Muchas rosas rojas ¿A ti te gustaría Que te dieran serenata O ya te dieron serenata Me llevaron serenata Cuando cumplí 15 años Ah ¿Y quién te la llevó? Un amigo Tum, tum, tum La cámara aquí Tum, tum Ok, bueno Cambiamos de tema Entonces Los caballeros Se está poniendo muy Aquí nos dice Ahora son amigobios El hombre hoy ya no pide Que sean novios Es raro cuando un hombre Pide que sean novios Sí, es cierto Porque somos amigos Muy amigos Somos quedantes Somos quedantes Andamos quedando Estamos viendo si sí o si no No tomamos de la mano Y luego de ahí ya viene el besito Ya me voy Y ya no quieren nada No le hables a fulanito O sea, no, no, no Por acá también Nos están compartiendo Dice, como mamá ¿Puedo yo opinar? Claro que sí Gris Ramos Dice, ahora ya no piden permiso Para andar de novios Nomás te avisan Que tienen novios Y los puedes tener ahí en la casa Todos los días de visita Qué feo Nosotros como mujeres también Como que no nos damos ese lugar Porque ¿Para qué quiero yo Un amigobio tipo? O sea ¿Para qué? O sea, qué feo ¿Verdad? Pero yo puedo ver la cara de Ruth Dice, no, pues es que Es lo de hoy A ver Ruth ¿Qué diferencia hay de un amigobio A un novio? Te lo pregunto a ti Porque tienes amigas Que dicen, no, pues yo esto Y yo aquello ¿Qué diferencia? Pues un novio Pues serías como un amigo Pero que se gustan Son como quedando, ¿no? Pero hasta ahí ¿Pero por qué no ser novios? Porque muchas veces No, ¿para qué? A lo mejor ni funciona A lo mejor y somos novios Y a eso ya no vamos a ser amigos Ajá Ya mejor así nos quedamos Ya, pues si funciona está bien O si no, pues X, ahí nos sienta a mí Uy, pero ese temor ha existido Yo me acuerdo también Que existía el temor ¿Y si me dice que no? ¿Y si después ya no funciona? Pero es cuando te tienes que decir A ver, ¿realmente es la que yo quiero? No, pero más que no es porque No quieres compromiso Ajá Es como que Ay, en el caso No somos la Híjole Si quiero la de esto De querer mañana No, es que feo No me gusta Es que ese es el punto, ¿no? Que los que Que se dejan llevar por el rol De la sociedad Que se envuelven Con los Con los jóvenes Y no, mira ¿Para qué? ¿Qué tal si mañana te gusta El otro chavito De la esquina O el de la De ahí de tu casa Y ya Al otro Lo haces Es un lado Qué peligroso Y como papás Aún más ¿Dónde quedan los papás? Yo me acuerdo que Que era Tenerle temor Al Al papá de la novia O sea, era un Uy Y el clásico Novia Decía Pero pídele permiso a mi papá No, dile tú No, dile tú Es que ahí se demuestra el amor Es como el príncipe Es que realmente Eso es lo correcto Sí, es que es como Cuando el cuento de hadas El príncipe que va Contra el dragón Y es el papá Que está ahí Y lo tienes que O sea, caerle bien Mostrarte como un muchachito Responsable O sea, que vale la pena Para la hija Pero si yo como hija Digo, ay, no hay problema O sea, andemos ahorita Al ratando con otro Y así, no Pues ahí se pierde todo el interés Ahí es el problema Ahí está el verdadero problema Pero a ver Ahora nosotros como jóvenes Papás jóvenes O que queremos ser papás ¿Qué vamos a hacer Al rato que nuestros hijos Quieran andar de novio? Pues así, a la antigüita A ver, ¿cómo te gustaría Educar a tus hijos, Ruth? ¿A la antigüita O a la de ahorita? Pues O a ver, ¿qué quitarías De la antigüita? Pues es que no No sabía muy bien Porque pues yo no Yo no estuve en la antigüita Ella ya nos tocó El piedrazo de viejito Es que nosotros somos De los no tan jóvenes Sí Ella es de los jóvenes Le preguntamos a Ruth Porque Ruth es la que Es joven Este, entonces Pues se lleva En ese ámbito En ese rol De decir No, es que ya no es Lo de ahora Pues ya no se vive eso Pero realmente Se dañan muchos corazones ¿No? La verdad es que sí Fíjate que yo algo Que digo mucho Y la verdad Siempre me gusta Decírselos A los jóvenes Y a los adolescentes Es que tienes que Tienes que fijarte muy bien A quien entregas Tu corazón Si es cierto Si es cierto que Lloras un ratito Y luego se te pasa Y luego viene otro Y te puede gustar más Y ta 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 ¿No? Pero hay algo que No vas a poder cambiar Tan fácil Y es tu historia ¿Por qué? Siempre les digo esto yo Porque si tú andas Con una persona Y luego al rato Andas con otra persona Y luego con otra persona Esas decisiones tuyas Jamás las vas a poder borrar No existe un borrador gigante Que pueda borrar Historias o episodios De esto que tú Estás escribiendo Con tu vida Entonces cuando llegue La persona correcta Cuando Dios te diga Él es Él es el que va a estar Contigo todos los días Hasta que sean viejitos Hasta que uno de los dos Se muera Y tú estás tan enamorado Y todo Y volteas hacia atrás Y ya hay recuerdos Con alguien Ya tuviste experiencias Con alguien más Entonces te arrepientes Y te dueles De haberle dado episodios De tu vida O cosas importantes De tu vida A otra persona Pero ¿Sabes qué? No lo puedes borrar Entonces mejor Lo mejor que puedes hacer Este es un consejo Que yo siempre les doy Es abstenerte De incluir personas A tu historia Que no sabes Si van a ser para siempre Entonces ¿Vale más cuidar Nuestra historia? ¿Vale más cuidar A quien le entregamos Nuestro corazón? Total Mira Hay muchas personas En este mundo Y a lo mejor Si puedes decir Ay pues él está guapo ¿No? Él está galán O en el caso De las mujeres De los hombres ¿No? Ella está guapa Y es muy bonita Pero al final Uno Solamente uno Es el que va a estar contigo Para siempre Sí Algo que se Que se queda marcado En un matrimonio Es el que Imagínate que tu esposa O tu esposa te diga ¿Sabes qué? Yo me estuve esperando A dar este primer beso A ti Y que tú le digas Híjole no Yo besé como Yo no me esperé A toda la colonia Fue mi novia Y los besé ¿Tú cómo quedas como hombre O tú cómo quedas como mujer? Y yo sé que muchos van a decir Porque a mí me tocó A mí me tocó que digan No, no Ya no vas a encontrar Una muchacha Que sea así Ya no la vas a encontrar Es mejor que tú llegues Experimentado Que sepas cómo besar Que sepas dónde acariciar Que sepas O sea Y te lo dicen así Exactamente Pero es doloroso Cuando llegas ya A un matrimonio Y que te digan No, es que Yo no tuve novio Híjole ¿Cómo quedas tú? Híjole Yo tuve muchas Y la verdad Me fue muy mal Y mi corazón anda destrozado Y sabes qué También hay que decir La otra parte Por ejemplo Si tú ya te equivocaste Si tú ya entregaste Tu corazón O algo más Créeme que todavía Hay oportunidad De volver a comenzar Desde ahora Puedes decir Sabes qué Esto se ha acabado Para mi vida Yo voy a tomar decisiones Diferentes hoy Para que cuando llegue Esa persona correcta Yo ser una persona correcta O sea Tampoco es como que Todo está acabado Pero si ahorita Tú estás Sin historia Sin haber tomado Esas decisiones Guárdate así O sea Mantente así Y cuando llegue La persona correcta Vas a ser muy feliz Claro Para ti ¿Qué es un caballero? Pues Es muy raro Lo que dicen Aquí Joel Una relación sin Dios No es nada Y yo creo que principalmente Un caballero Tiene que tener a Dios En su corazón ¿No? Yo el hombre ideal Vendría siendo Pues sería respetuoso Trabajador Amable Pues que demuestre Su amor Con esos pequeños detalles Con esas palabras Porque muchas veces Ya es como que Ay es que la verdad Que sí me gustas Pero nunca te lo había dicho Y tú dices A lo mejor Y a esa persona También le gustas ¿No? Y tú ni en cuenta Pero yo creo que sí Que un caballero Es respetuoso Sobre todo ¿No? Y nada Egoísta Claro Un caballero Para ti Linda ¿Qué es un caballero? Para mí un caballero Para mí Un caballero es Alguien que me respete Pero ¿Sabes qué? También Que me anime a mí A que yo me dé a respetar Porque a veces decimos Ay quiero que me respeten Pero no hombre A la voltita de la esquina Vámonos y hagamos Y a esa Sam No, no, no Que él también Como que te valore Decirte ¿Sabes qué? Date a respetar Me encanta a mí La verdad Los detalles Eso es algo que me gusta mucho Mujer al fin y al cabo Ojo hombres Apunten que a las mujeres Les gustan los detalles Sí La verdad es que sí Por más que digan Algunas que no Sí Es algo que te gusta Te gusta mucho Que te den palabras Fíjate que las mujeres Tenemos eso Que nos enamoran En el oído Eso es muy importante Palabras dulces Palabras bonitas Palabras que te valoren Que tengas sentir amada Eso es muy de caballeros Y ¿Sabes qué? Algo que me gusta mucho Que tal vez no es tan importante Para otras personas Eso De que te dejen pasar primero De que te acomoden la silla Que te abran la puerta A lo mejor Por la carrilla Por así de los amigos No lo hacen muchos Pero es algo que Híjole Te da un toque especial Porque ¿Sabes qué? Casi nadie lo hace ahora Entonces es como que Pim, pim Lucecitas y todo Entonces es como que Ay, me abrió la puerta del carro Cosa que los demás No lo hacen Entonces él ya tiene el plus Exacto Fíjate que ya casi Para terminar Quiero dar un tip A las mujeres Yo se los voy a decir Como hombres Así que presten mucha atención A las mujeres Tense cuenta A ese chavito Que les gusta Que realmente Dicen ¿Sabes qué? Él va a ser con el que me voy a casar Cómo trata A su mamá Cómo trata A sus hermanas Cómo trata Al mesero Exacto Cómo trata A la persona que Oye, a ver Te voy a echar aguas Para que estaciones tu carro Si ustedes se dan cuenta De cómo trata A esas personas Se van a dar cuenta Si él realmente es un caballero En toda la extensión De la palabra Porque si trata mal A su mamá Y si trata mal A sus hermanas Créeme Que a ti Tarda o temprano Te va a tratar Es pura pantalla Ahorita contigo Es pura pantalla Así que mujeres Ese es el tip Que yo les puedo dar Es de que Se den cuenta Que abran más los ojos Si está muy guapo Si tiene a lo mejor dinero Mira tiene la unción Tiene el don de acá Pero si no se dan cuenta De esos pequeños Grandes detalles Pues les tengo malas noticias Que van a sufrir Un buen ratito Así es Y qué triste ¿Verdad? Porque Dios no quiere eso Dios quiere que estemos Con nuestro corazón Bien, sano y todo Para cuando llegue la persona correcta La que nos va a acompañar De la manita Todos los días Todos los años Hasta que Hasta que la muerte nos separe Y qué bonito es Qué bonito es recordar Pero si tú ahorita Pues no sabes mucho de eso Pues puedes preguntarle Papá ¿Cómo era antes? ¿Cómo es que nosotros Podemos hacer esto o aquello? Y empezar a ser mejor ¿Verdad? Empezar a tratar mejor A las mujeres Y sobre todo Tú también como hombre A veces creemos Que la mujer Nada más se debe cuidar Y eso es un completo error El hombre también Tiene que cuidar su historia También tiene que cuidar En manos de quien Está poniendo su corazón Y pues estuvo muy interesante El tema La verdad es que sí Estuvo muy padre Gracias a todos los que Nos estuvieron viendo En nuestra transmisión en vivo Con este tema que trajimos Gracias a todos los que comentaron Los que compartieron la publicación Le dieron me gusta A todos los que nos están escuchando Ahí en el ciento cinco punto siete De FM O con la ayuda de una conexión a internet Nos escuchamos O nos vemos La próxima semana A las cinco y media De la tarde Tenemos por acá Media hora Para echar la platicada Temas para jóvenes Y no tan jóvenes Así que así Quedamos así Que Ruth Para que te despidas Yo me despido Dios les bendiga Hasta luego Dios les bendiga Muchas gracias por escucharnos Por sus likes Por sus comentarios Y nos vemos en la próxima Así es Hasta la próxima Para la gente que escribió por aquí A Gadiel Jaro Puso primeramente Buscar a Dios Y su reino de su justicia Y todo lo demás Será añadido ¿Sí es cierto? Así es Gracias Gracias por habernos comentado Por estar pendiente Por haber participado En la plática De verdad que Aquí le estamos poniendo Me gusta A todos sus comentarios Porque de verdad Nos gusta que hayan comentado A Heriberto Montaño Dice Ya no se pide visita A los papás Tampoco Ya ni se pide visita A los papás Tampoco Sí es cierto Ya no Es más Ya ni se bajan Yo creo que llegan Toca del claxon Y es Ya córrele Ya bájate Ya tuviste que haber pedido permiso Sí Qué triste Bueno si quieren otro tema Que digan Ese va a estar muy bueno Ponerlo sobre la mesa Escríbanlo Nosotros los estaremos viendo Y para el próximo miércoles A partir de las 5.30 de la mañana 5.30 de la tarde Aquí en Hermosillo Estaremos conmigo No fue tan temprano La verdad Solo estoy muy endormida Así que nos vemos Hasta luego Te vemos en la tira Gracias Bye